Hector es un buen muchacho, se levanta muy temprano, sale a entrenar, sale a correr, después sale a nadar, viene a desahinar, se va para la escuela, es un ejemplo para sus hermanos y para los demás muchachos, se esfuerza mucho en hacer sus prácticas, en sus estudios, entonces para mí es un orgullo, no solo para mí, sino que para su mamá, para sus hermanos, es un orgullo para todos nosotros. Pues empecé a hacer matación en el 2008. No empecé así de una vez de empezar, no tenía el permiso de mis papás, no, que me escapaba para entrenar natación. En eso que vino una invitación para el profesor en el PT y fue él el que me fue a llamar y si quería participar, yo le dije que sí y ahí fue en donde empecé a practicar el teatlón. Lo que yo hago es, me levanto a las 4, empiezo a alistar mis cosas de entreno, a las 5 salgo a correr, media hora, después de regresar, paso otra vez a mi casa a prepararme para entrar, una vez para venir a entrenar agua, salgo como a las 6 y cuarto de la piscina a desayunar, a prepararme para ir a la escuela, después de la escuela, regreso, voy a hacer rutina de ciclismo, unos 15 a 20 kilómetros, regreso otra vez a entrenar de 3 a 5, a entrenar natación y atletismo otra vez, y ahí hacen mis tareas. Pues Héctor es un excelente estudiante, ejemplo para todos sus compañeros, también en el deporte se destaca aquí en este establecimiento, en sus clases académicas. Como persona pues tiene valores, valores, podemos decir todos los valores cívicos, culturales y humanos, valores del respeto, apoya a sus compañeros, es un líder. Ahorita como estudiante, pues académicamente nos ha rendido bien, no ha descuidado sus estudios a pesar de que siempre lo miramos, entrena mucho. Cuando él nos dice que tiene que participar, nosotros le damos el permiso, damos el permiso, lo apoyamos, inclusive aquí ha participado, ha ganado premios también. Héctor, a pesar de las condiciones en que vivimos, las situaciones que pasamos, él siempre se esfuerza, siempre ha salido adelante y bueno, no le sabría explicar, pero es un orgullo a pesar de las situaciones que vivimos, es un orgullo para nosotros. Mi meta es ayudar a mi familia a sobresalir y ayudarme a sí mismo, así es como me disciplino más, luchando, buscando, porque no todo lo tengo, pero tengo que buscarlo, si quiero algo. La introducción de Héctor en el deporte de triatlón empezó en lo que fue en la travesía Laopeteng Itza en el año 2010, en el cual él obtuvo un meritorio de tercer lugar, en el cual nos sorprendió a todos lo que por el corto tiempo en el cual él se ha introducido en este deporte y a pesar de las exigencias de que comprende el mismo. Lo que fue en el año 2011, él participó en lo que fue en la Iron Maya, en el cual él obtuvo también un segundo lugar. Héctor también participó en lo que fue en un centroamericano y del Caribe, en el cual él demostró con mucha valentía, ganas y esfuerzo lo que es el atleta guatemalteco, en el cual él demostró una gran pasión por el que él siente por el país. ¡Gracias!